La palabra la diputada Samanta Cerenza. Gracias, señor Presidente. Me voy a tomar el atrevimiento de dirigir a mis palabras a los señores diputados que realmente aún no han definido su voto. Decirles que es nuestro deber, como legisladores, legislar para toda la sociedad. Y sobre todo, para proteger a los sectores más vulnerables, como son las numerosas mujeres que ponen en riesgo su vida o su salud para practicarse un aborto en absoluta clandestinidad. No es nuestro deber, como legisladores, en una democracia constitucional, aprobar leyes que sean amigables a la curia, ni legislar bajo nuestros preceptos de moralidad. No podemos sucumbir a extorsiones de ningún tipo para sancionar leyes que impliquen imponer coactivamente criterios dogmáticos al resto de la sociedad a través de normas jurídicas. No podemos promulgar leyes que satisfagan nuestra conciencia. No se puede imponer una moral en particular a todas las personas y una religión no puede decidir sobre las políticas públicas en un Estado laico. El acceso a un aborto seguro es un derecho, no una obligación. El aborto es una decisión personal y es responsabilidad del Estado garantizar a través del sistema de salud todos los mecanismos posibles para que la mujer, independientemente de su condición social y económica, pueda acceder a un... que no tenga un embarazo intencional, pueda ejercer sin restricciones ni extorsiones su derecho a decidir. De esto se trata cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de igualdad. Señor Presidente, la interrupción voluntaria del embarazo no se trata de una cuestión moral o ética, es un problema de salud pública. Y cuando decimos que es un problema de salud pública es porque muere gente. Y gravísimos daños en mujeres jóvenes y sanas, planteando además una situación de profunda discriminación y desigualdad entre aquellas mujeres que cuentan con los recursos para realizarse abortos en condiciones seguras y quienes están obligadas a prácticas clandestinas, ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda. Las estadísticas oficiales que el propio Ministro de Salud de la Nación trajo al debate son más que contundentes para confirmar este problema. El aborto es la primera causa de mortalidad materna. Pero si así no lo fuere, si fuere tan solo una muerte, estamos hablando de una muerte evitable y de una vida que tenemos el deber de proteger. Las muertes evitables no se cuentan. Las muertes evitables se evitan. Cuando miramos los datos, vemos que los países que han legalizado la interrupción del embarazo han disminuido drásticamente la mortalidad materna y han bajado el número de abortos. Tal es el caso de Uruguay, de la Ciudad de México, Portugal, Francia e Italia. En este sentido, creemos que la legalización es el mejor camino para proteger la vida de las mujeres. Señor Presidente, la penalización del aborto no disuade a las mujeres de abortar. Cien años de criminalización del aborto en nuestro país no han logrado disminuirlos. Un siglo después, tenemos el deber de revisar lo que se decidió un Congreso integrado solo por hombres. ¿Es el mejor mecanismo para abordar esta problemática? Esta vez, con un actor central, las mujeres que hoy participamos en las decisiones políticas. La penalización del aborto es uno más de los tantos resabios de una cultura que ha concebido a la mujer en un único rol. Procrear y ser madres. Forzándolas a llevar adelante una maternidad no deseada, sin otorgarle la posibilidad alguna de decidir sobre su propio cuerpo. Quitándoles autonomía y libertad para proseguir o no con la gestación. Una coacción que ninguna norma jurídica impone a los hombres. Y que con la aprobación de esta ley empezaremos a cambiar para convertirnos en una sociedad más justa e igualitaria. Otorgarles a las mujeres el derecho a una maternidad voluntaria es una deuda de nuestra democracia. Señor Presidente, la decisión de interrumpir un embarazo existió, existe y seguirá existiendo. Con esta posible ley o sin ella. Lo que estamos discutiendo es si queremos un aborto efectuado en un marco de legalidad y contención o un aborto realizado en la clandestinidad y en absoluta soledad. Está en nosotros decidir si queremos que esta práctica se realice en un hospital con un equipo interdisciplinario, de profesionales que brinde contención, atención y asesoramiento en métodos anticonceptivos para que no tenga que volver a acudir a un aborto. Por eso en el dictamen que estamos por votar hoy, incorporamos artículos destinados a la prevención del embarazo intencional y a reforzar las políticas de anticoncepción y procreación responsable. Porque no queremos que haya más abortos, queremos que haya más educación. La clandestinidad y la desinformación son quienes ponen en riesgo la vida de las mujeres y debemos hacernos cargo. Nadie quiere más abortos. El aborto significa el rotundo fracaso de las políticas preventivas. Y tenemos un gran desafío por delante. Señor Presidente, no sé cuánto de los benairenses que me votaron estarán a favor o en contra de esta ley que posiblemente salga el día de hoy. Lo que sí puedo decirles es que tienen una diputada que rechaza contundentemente la hipocresía y la doble moral. Hoy, sentada en esta banca, en esta oportunidad histórica, no voy a mirar para otro lado para negar lo que existe, lo que existió y seguirá existiendo. No voy a ser cómplice de ninguna muerte evitable, ni voy a ser cómplice del cercenamiento de las libertades de las mujeres. Hoy, sentada en esta banca, voto por el derecho a decidir. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias. Gracias.